Yo no soy de por aquí Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor del Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor del Carmela me va a matar Para la mujer cubana Traigo un ramillete de flores Para la mujer cubana Traigo un ramillete de flores Y con ella las canciones De mi tierra colombiana Y con ella las canciones De mi tierra colombiana Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor del Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor del Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Lo que me voy pa' La Habana y no vuelvo más Cuando yo llegué a La Habana dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana dijeron los sabaneros Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana Y yo quedo en La Habana y no me voy más Pero me quedo en La Habana y no me voy más El amor del Carmela me va a matar, yo me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar, ay me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar.